Señor Jesús, que has suscitado en tu Iglesia, para ejemplo y admiración de todos tus hijos, a la bienaventurada Virgen y Mártir Santa Eulalia, como modelo de constancia en la fe, en la pureza y en la generosidad hasta el testimonio del martirio, para que con su ejemplo aprendamos a luchar constantemente en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que por su intercesión gloriosa merezcamos la gracia, para vencer en el esfuerzo de cada día y poder así cantar tus alabanzas eternamente en el cielo. Te lo pedimos a ti, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.